Y en entretenimiento, la capital mundial de las bodas, es decir, Las Vegas, ya tiene los ganadores del concurso de fotografía Tu Signo de Amor que conmemoran el 65 aniversario del ícono letrero Bienvenido a la Fabulosa Las Vegas. El concurso invitó a parejas que se casaron en Las Vegas y se tomaron una foto en el icónico lugar a compartirlas en las redes sociales. Recibieron casi 450 fotografías de parejas de todo el mundo y Dakota y Kevin de Holanda fueron los ganadores y recibieron una réplica personalizada del letrero de Bienvenida.